Eres el más bello amanecer Pintas en mi rostro una sonrisa al volverte a ver Como lluvia en el desierto te impregnaste en mí El mundo cambió desde el momento en que te conocí Somos cuerpo y alma, parte y gotas de agua Tú y yo, más que amor Somos noche y luna, como mar y espuma Tú y yo, más que amor Fuerte mi amor Yo te amo, we Allah Adórate Todo el mundo es amor Mírame a los ojos, corazón Dime que lo nuestro no es un sueño, que esto es más que amor Luego bésame despacio entre la oscuridad Quiero derretir entre tus brazos a esta soledad Somos cuerpo y alma, parte y gotas de agua Tú y yo, más que amor Somos noche y luna, como mar y espuma Tú y yo, más que amor Siempre en mi amor Yo te amo, we Allah Adórate Todo el mundo es amor Pon tu mano, pon tu mano entre la nieve Y verás que a la distancia Y verás que a la distancia siempre saldrá el sol Mas que amor De ti amor Yo te amo, we Allah Adoro Te Dono el mundo Es amor Je te mi amor Yo te amo Mi amor Adoro Te Dono el mundo Es amor Es nuestro mundo Vemos amor Adoro Te Dono el mundo Adoro Te Dono el mundo